Llegué a Uzbekistán en una especie de autobús con alas. El cinturón de líneas aéreas pakistaníes, el respaldo se movía para adelante y para atrás, los bollos nos los traían, eran durísimos, 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 y los traían en una caja como de zapatos, nos daban un vaso de agua compartido, la azafata se mareó, bueno, un show total. Pero ese era un poco el pan nuestro de cada día en aquella empresa. Y ahí me pasé algo más de cuatro años, y viví en Uzbekistán, en Vladivostok, en Camerún, en Costa de Marfil, en el Caribe, en Barbados, te decía antes, y la verdad que fue un trabajo muy bonito, precioso. Tenía la sensación de que tenía una carrera exitosa, aparentemente, pero yo me acuerdo que llegaban los lunes y yo no tenía ganas de ir a trabajar. Y a mí me gusta muchísimo, muchísimo hacer las cosas que hago con pasión. Decidí que era el momento de reciclarme. Yo creo que es muy importante cuando uno va a emprender algo nuevo estar muy formado, ¿no? Hacerlo como Dios manda. Y entonces hice un MBA en ESADE para tener una visión de conjunto de la empresa. Hice un máster de psicología deportiva, porque fíjate que en aquel momento era tan joven lo del coaching en España que me parecía que era medio parecido. Me parecía que una profesión tan bonita y tan integradora y creo que tan profunda se estaba un poco banalizando. O sea, me encontraba cursos de coaching que a lo mejor duraban un fin de semana o un mes y no me parecía serio. Entonces, cogí ahí ya la bandera de escuelas de coaching que estuvieran certificadas por la ICF, que es, digamos, un organismo autorregulador, la International Coach Federation, que me parecía que era una buena forma de adscribirse a un proyecto de coaching serio. El coaching consiste en ayudar a una persona a que aflore todo su potencial. Tenemos acceso inmediato al conocimiento, ya no es que está contenido en el jefe. Que un directivo lo que tiene es que ser capaz de hacer aflorar toda esa información que tienen sus distintos especialistas y aunarles y crear una buena armonía o un buen ambiente que haga que esta gente sea creativa. Yo me imagino Acoras como algo muy flexible, muy maleable, que creo que es una buena respuesta a lo que pide la sociedad hoy en día o el mundo de la empresa hoy en día, que se adapta muy bien a las necesidades de cada quien. O sea, en lugar de ir con su menú cerrado, más bien lo que hace es sentarse, escuchar y desde ahí ofrecer una solución creo que muy creativa y muy escuchando y elaborando mano a mano con el cliente.